¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¿Dónde lo escondiste? ¡Yo no lo toqué! ¡Quizás fue Bonnie! ¡Bonnie! ¡Oye! ¿Tú tienes mi sombrero? ¡No! 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 Sabes bien que yo nunca miento! Y además, ¿quién quiere un sombrero horrible y pequeño? ¡Bien! Ahora resulta que los sombreros salen corriendo mágicamente Pero no puedo aguantarlos más ya que no me quieres decir la verdad Típico ¿Para qué robaríamos un sombrero? O quizás se lo tiene Mengel Sabes bien que ella nunca roba nada ¡Ya! ¡Cállense! ¡Tú tienes mi sombrero! ¡No! ¡Él tiene tu sombrero! O quizás lo has perdido ¡Oh! Esperen Puede ser que lo haya perdido ¡Oye Bonnie! ¿Tienes algo en la oreja? ¡Sí! Me puse el sombrero aquí Para que... Eh... ¡Miren! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Bonnie! ¿Por qué no has dicho la verdad? ¡Oh! Es que yo no tengo un sombrero como tú Porque tú eres el único que lo tiene Y con él llamas la atención de los niños Bueno... ¡Bonnie! ¿No entiendes que el sombrero te queda horrible?